Hola, soy Marisola Chirica. Desde que me entrené y certifique como psicoterapeuta hace más de 20 años, el contacto con alumnos, pacientes, me ha llevado a interesarme en temas tan apasionantes como personalidad, autoconocimiento, depresión, ansiedad, comportamientos autodestructivos, el vínculo con uno mismo y el mejoramiento de los vínculos con las personas a las que les toca convivir con nosotros. Y además, recientemente me ha interesado muchísimo también el tema de la espiritualidad. De todos estos intereses y de toda esta experiencia he desarrollado materiales que vas a encontrar aquí en esta página y que pueden ser de utilidad para ti, tanto si eres padre o madre de familia, tanto si tú mismo estás luchando con alguno de estos diagnósticos o con alguna de estas situaciones de la vida. Duelos, enfermedades, comportamientos autodestructivos, adicciones, problemas de pareja, problemas de crianza, problemas con tus hijos, etc. ¿Qué vas a encontrar aquí? Vas a encontrar una serie de webinars que son totalmente gratuitos y abiertos para todo público que en un principio, en abril del 2020, se llamaron El amor en los tiempos del COVID. ¿Por qué? Porque era con la intención de contribuir a la crisis que empezábamos a atravesar en esos momentos. Después cambió el nombre y se llama Conciencia y Conexiones con Ciencia. Actualmente se sigue dando todos los martes y se van a seguir subiendo esos videos para que todo mundo los pueda compartir y los pueda volver a ver. No solo eso, hay cursos y talleres específicos acerca de relaciones de pareja, comunicación, depresión, adolescencia, espiritualidad, el eneagrama, autoconocimiento y mucho más. También vas a encontrar material escrito para que puedas repasar contenidos, imprimirlos y tenerlos a la vista o efectuar ejercicios. Si necesitas cerrar ciclos, comprender alguna situación personal de pareja o familiar, ayudar a alguien o necesitas material de consulta para tus alumnos, para tus pacientes y para algún ser querido. Échalo un ojito a lo que tengo aquí y déjame tus comentarios para saber qué temas te interesan y qué podemos mejorar. Gracias.